Ojo, las 9 menos 10 de la mañana, eh. Y no se ve nada, macho. Buenos días, ¿qué tal estáis? Buenos días 26, primera salida post-Navidad con el nuevo club, con esta cuadrilla de los lobos. Buenos días. Que te llevan de culo, jadeando ya. Han salido como los locos. Chicos que llevo un mes y coge la bici. Y esto que corre mucho. El primer día tiene que ser de sufrir normal. Gracias por ver el video. Bueno, pues sensaciones distintas, muy distintas. La bici se ve muy rápida, pese a las diferencias de freno. Todo. Hostia, doctores. Qué barbaridad. Bueno, en fin. En todos sitios hay, pues eso. Sí que se nota el peso. Claro, es el primer día también que estoy testeando en el poquico rato que he llevado, pero sí que en subida, claro, al fin y al cabo son dos kilos más. Venía de 10 kilos. Y ahora llegan a 12. Y eso que con las mejoras aún hemos bajado un poquito de peso. Aunque esto es como todo. Al tercer, cuarto día ya te has olvidado de la anterior. El 34, que alguno, sí que en comentarios me habéis dicho, el 34 sigue siendo brutal. La mejor opción respecto a mí. El 34 va al lado. Y en ese aspecto nada más que decir. Gracias. Sí que he notado que cuando te pones de pie para bailar la bici en las subidas, sí que antes con la rígida, yo notaba, no sé si me voy a explicar bien, ¿eh? Y yo notaba que al bailar la bici hacía la fuerza yo y la bici iba de lado a lado porque la llevaba yo, ¿sabes? Pero es que aquí las dos o tres veces que me he levantado, hostia, he notado como que yo sigo haciendo fuerza, pero el tema de bailar la bici notó una ayuda, ¿sabes? Es como si la bici hiciese el resto, todo el eje trasero basculante. Bueno, hay que decir del amortiguador, el Monarch, jodo. Cuando me decían que yo decía la rígida, la rígida, hostia, tenía razón Carlos de Jumanji, cuando me decía como pruebes una doble no quieres otra cosa. No, que para volver a estar en forma hay que parar. Pues eso, ya hemos parado y volvemos otra vez. Bueno, mirad la línea de la bicicleta. ¿Veis la horquilla delantera como está desplazada hacia adelante? Me parece que está a 160 milímetros, que es la nueva manera que tiene Conor con esta bici. La verdad es que estoy muy contento, vaya. Bueno, vistazo general. La Strone, por supuesto, la chapita de maldita buena suerte, de bendita locura. Sujeción del Garmin. Lo he puesto aquí, porque aquí cuando iba a montar la bici tenía que agachar la cabeza para mirarlo, ¿sabes? Entonces no me daba seguridad. Uff, fuera. Como no. Ticlos Almozara, tu tienda de confianza. Las aguas que lleva aquí dibujadas en verde, que simulan el agua en las montañas. ¿Vale? Como es tormenta, pues. Aquí han puesto una chapita, que va hasta abajo, para la protección del cuadro. El amortiguador, el RockShox Monarch, con 120 de recorrido. Las cubiertas, las Barzo, las Cobra Kai, los discos de... Y el sistema de freno, la pinza de sistema, el Shimano de OREC. A ver, le traigo World Rise Conor en naranja, es precioso, macho. Transmisión completa en Shimano, con un 1051. Cambio pata trasera SLX. Chapa de protección de la cadena, de la vaina. Para que el eje trasero no sufra. Y fijaos, que esto me explica. Miraos el basculante trasero, como va hacia abajo. Sí, como en la mayoría que he visto, es recto. Que van para un eje con el otro. Aquí va uno arriba y otro un poco más abajo. Finalidad. Pues no lo sé, macho. Igual es para que deslice mejor el barro y caiga. No lo sé. No lo sé. Llevo 34, ovalado. Que puso Fernando, la verdad es que muy guapo. Las bielas de ORE. Aquí para el SAG. Que por cierto, hay que ajustarlo. Porque no lo hemos ajustado aún. Lleva tapitas por todos lados para... Para el cuadro, para que vaya... Todos cada vez por dentro. Aquí para el tema de la tija, en su día. Horquilla de 130. Rockshock Recon. Y el... Pinlock. Que está muy guapo. Los frenos que puso Fernando, el sistema Shimano de ORE. Que por cierto, tiene una frenada muy buena. Y el cambio SLX. Es una bici con una geometría brutal. Llevo con ella solo dos salidas. Aún me estoy habituando y... Y costará un poquito coger el... El tino. Porque la diferencia... No había llevado nunca una doble. Y la diferencia de rígida a doble. Mira que siempre era de rígida, rígida, rígida. Jodo. Rígida hasta que te montas en una doble. Comodidad. El otro día... O sea, no notaba una sola piedra. Toda se quedaba en la bici. Y lo que os comentaba antes. Así que he notado cuando... Cuando te levantas. Que antes, en lo que os decía, en la rígida. Tenías que hacer la fuerza tú entera. Cuando bailabas la bici. Tenías que mover toda la bici. Aquí no. En esta... Nota que cuando levantas. Para cuando estás subiendo y levantas. No sé qué es. Pero... Hostia, es que la parte de atrás no la tienes que mover. A nada que muevas un pelín el manillar del avalado. Todo el resto del eje trasero lo hace todo. O sea, hay un flow ahí muy guapo. ¿Sabes? Así que pues oye. Esto es... En general. A primera vista. Todo lo que da de sí la... 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 Rice... Conor... Storm. Y eso ahora ya le iremos sacando... Le iremos sacando jugo. ¿Vale? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y ya está. Vamos a seguir el chico y yo. Aprovechando este día. Genial. ¿Vale? Bueno... Escucha. Campanica. Suscríbete. Y demás. Ay... Pues eso. Vacaciones. ¡Hala! ¡Chao! No. 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 No.